De todo lo que me pasó, lo mejor que saqué fue la donación de órganos. Claro, claro. Y estoy re contenta porque como Dios me dio una bendición en ese momento para poder aceptarlo. Y con eso sigo adelante porque yo lo siento que Él me acompaña. Claro. Que no estoy sola, que son ángeles que están, que los martedés no fue en vano tampoco porque... Son los que los alumbran el camino, Adela, son los que los alumbran... Sí, sí. Yo los tengo siempre en oración, cuando voy a dormir, cuando me despierto. Claro. Que no estoy sola. Adela, y cuando vos estás con esta señora que tiene el corazón de tu hijo, ¿cuántas cosas, no? ¿Cuántas ganas de abrazarlo y tenerlo, no? Ay, sí. Tuviera que contar los primeros días. Mira, el primer día que llegué allá es como para hacer una novela, una historia, por ejemplo. Ajá. Y sí, sí, yo le escuché el corazón de él y... En el pulso y... O sea, fue un hombre tan sencillo que me abrió las puertas, me dejó entrar y que, viste, a veces uno... Sí, no, no es fácil, pero bueno, es parte tuya, es parte de tu vida, eso. Compartí un montón de cosas que yo siempre... Lo único que le pedí a Dios cuando yo... Pasó todo eso, iba a la tumba de Esteban, le preguntaba, le pedí a Dios, en fin, con todo el corazón. Que yo no quería ninguna cosa, no le iba a estacionar nada, pero que quería caminar junto con él, que quería... Apenas vino acá a visitarlo, yo lo puse, dormí en la cama, que era del Esteban. Que va, que va. Sin decirle a él, todo eso, que caminara por el patio, que anduviera por donde había andado el Estebita, pero todas esas cosas se me hicieron realidad. Ya salimos a caminar, salimos a caminar juntos, y toda la familia tuvimos, pero fue otra familia que encontré. Son cosas que Dios te puso en el camino también, y que él siempre te va a acompañar, y bueno, Rosarito también, me imagino que vos la vas a ver, ¿estás con ella? Claro, está acá, cerca, siempre la veo, ¿qué pasa? A ver si todavía iba, pero después de la cuarentena no salí mal, me animé a ir porque digo... Seguro. Sí, ya como... y qué sé yo, pero como ella, conmato, pero... Claro. Pero fue lo más lindo que me pasó después, los primeros meses lo sufrí mucho, porque no sabía cómo era. Sí, solamente aquellas personas que pierden un hijo saben el dolor que es, pero bueno, después se recompensa con estas cosas de la vida, ¿no? Estas cosas de la tecnología también, que le cambian los órganos a otra persona, y bueno. Y hoy es el día, así que seguramente te van a llamar muchas personas, ¿no? Y queda como un... o sea que todos lo recuerdan después al Esteban, como ese manolito que hiciera, es como para no olvidarlo de él. Claro, claro. Bueno, qué sé yo, que es un... la memoria de muchos, también. Claro, este... No sé, como... pero yo no... Bueno, Adela, hasta con Marcelo te queremos... Para mí fue lo más lindo, o sea, hay muchos que... a lo mejor no están a favor de eso, pero... No, no, nadie está en contra de eso, o sea, algunos tienen que tomar conciencia nada más, pero bueno, es así. Con Marcelo te queremos mucho, te mandamos un abrazo grande. No sé qué temita querés escuchar, ¿te gustaría escuchar algún tema musical que te guste a vos? Y ponés y tenés... algo, a mí me gusta, claro, y qué querés. Bueno, bueno, decime qué tema querés escuchar y nosotros te lo ponés. Algo de... de Argentina Luna, de José Laval, de... Uy, sos... sos buena paisana, ¿vo, entonces? Tengo todo el día la radio y... Bueno. Y yo te la... televisor que tengo los guaraní todos los días cantando ahí. Claro. Ayer cuando se cortó la luz, cerrado, todo, porque me duró... Ay, qué silencio que era acá, que me... agarré la fruta y me fui a comer allá en la esquina. En la esquina estaba con la fruta. Nos alegra que te seamos compañía a veces en la radio también, ¿eh? Sí, la radio, pero eso para mí la compañía que te da más ganas de hacer las cosas. Ya en silencio no sé nada. Vos ponés la música y así, tenés... ¡Gracias! ¡Gracias!